Yo tenía 18 años, era amigo de una chica de mi pueblo. Y fui a visitarla a Córdoba, yo vivía en Bedia. Ella estudia en Córdoba. Y éramos amigos, no pasaba nada. Y la fui a visitar a Córdoba en la vacación de invierno. Y salí temprano a hacer algo, eso, al mediodía, y se hace largo el día. Y mucho mate, viste, gaseosa, y yo. Y baja la temperatura y me dice, vos subí que yo voy al mercadito a comprar unas cosas y preparamos la cena y yo. Seguro que estaba María José, mi hermana, en el departamento. Y no aguanté, no aguanté al baño. No, ay no. Y en el ascensor me... No, 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 no. Llegué, llegué, me metí al baño, me saqué todo, me pantalón todo. Y rogaba que en el ascensor no subiera nadie. No, acá fue el viaje en el ascensor más largo de tu vida. Cayó, ni el ascensor se me vio el piso. Sí, sí, porque llega el frío, no aguanté, no aguantaba. Me pisé encima. Y esa es la más suave que podía contar. Sí, pero pará, porque llegás y hay dolor. Y yo rogaba que no subiera por ese ascensor, ni ella ni nadie. ¿A qué piso fuiste? Al séptimo piso. Ah, no, no llegás más. No, no, tremendo. ¿Edad? Claro, porque aparte es 18. Ah, 18. ¿Qué te pasa? ¿Te empiezas a subir ese calor? No, pero además era todo el día largo más. No llegás más. Que no vas al baño ni nada. ¿Ese frío del cuerpo? No, no, no. Bueno, el frío se transforma en algo calentito, ¿no? Porque viste que es como... Pero yo entré en el departamento y tenía llave, entré, me metí al baño a bañarme, agarré todo, metí todo en el lavar ropa. Ah, eso. Porque claro, y la ropa. Claro. Y decí que, bueno, decías, bueno, voy a prender el lavar ropa. Me veas y te dice, no, espera que juntemos un poquito más de ropa. No, 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 déjame más. Lo voy a poner en el balde. ¿No se dio cuenta nunca? ¿La van como bien? ¿La van como bien? ¿No se dio cuenta nunca? No. Bien, ¿se está enterando ahora? No, no creo. Le mandamos un saludo a Corina. Le vamos a cortar este fragmentito. Bueno, esto va a redes. El final del día. El final del día. El final del día.